¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arteador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y bienvenidos a la review de la nueva actualización. La verdad es que ha quedado de puta madre, perdón por la expresión, antes de nada, dar las gracias a Netmarble porque ha hecho una, bueno, gran actualización ya simplemente por la mejora visual que vamos a tener aquí, la fluidez del juego, etc. Creo que el juego ha quedado bastante, bastante bien, de hecho visualmente parece completamente moderno, mucho mejor que antes que incluso ya parecía que quedaba un pelín anticuado, ahora le han metido estos tonos azulados que la verdad es que quedan muy, muy bien así que lo primero a comentar es este nuevo modo de visión donde, bueno, pues han cambiado un poquito los colores de las cosas como veis aquí el color de fondo de los tier 3, han reforzado un poquito como, digamos, la sombra de las estrellas los tier 2, los potenciados despertados, en fin, han cambiado un poquito estas cosas así que visualmente decir que ha quedado simplemente espectacular, así que perfecto. Vamos a empezar un poco así la review de las cosas que tenemos, me he hecho un listado y vamos a ir tachando un poquito las cosas que hemos ido viendo. Bueno, nos han introducido una nueva misión de juego que si entramos aquí la podemos ver misión de eliminación, elimina personajes y consigue suministros desde cada sector. Aquí lo tenemos, tenemos diferentes sectores con diferentes states, bueno, diferentes sitios donde además podemos enviar diferentes personajes. Según vayamos subiendo nuestro poder nos irán pidiendo, ¿vale? Vayamos desbloqueando, nos harán aumentar las recompensas, ¿vale? Como veis aquí si podéis entrar en la interrogación veis un poquito las recompensas y esto pues irá aumentando según vayamos creciendo. Evidentemente según vayamos modificando pues iremos desbloqueando la fase 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 podremos meter ahí nuestros personajes para seguir mejorando y seguir potenciando. Habrá recompensas bastante interesantes, ¿vale? Podremos, como veis abajo, potenciar los suministros para tener una mejora total. Aquí tenemos el nivel de eliminación que irá subiendo y un nuevo modo de juego pues bueno, que lo probaremos en algún vídeo para que lo iremos viendo, ¿vale? Tenemos diferente tiempo para cumplirlo, la verdad es que ha quedado bastante guapo. Un nuevo modo de juego creo que le hacía bastante falta al juego que además, aunque la probabilidad es baja, hay una opción o hay opciones de, evidentemente cuando estés más desarrollado, poder farmear, por ejemplo, Chromos Premium, CTPs, en fin. Tampoco os vengáis arriba porque la probabilidad será muy muy baja pero bastante bien que nos hayan metido un nuevo modo de juego. Además nos han metido 6 nuevos uniformes, si accedemos a la tienda y le damos a uniformes, le damos a uniformes recomendados vemos que tenemos uniformes durante 5 días, bueno 6 días al 50%, es decir 875 cubos cósmicos y nos ha metido uniformes de la cosa, de la antorcha humana, de Invisible Woman, de Mr. Fantástico o de Maker, de Iron Man, Superior Iron Man y de Profesor X, que bueno, no está nada mal porque por los precios que nos lo han dado pues se va a agradecer bastante. Además también decir que nos han metido uniformes por oro tenéis en el foro de Marvel un listado bastante grande con los uniformes que nos han metido por oro tener en cuenta que los últimos uniformes pues evidentemente no van a tener esa mejora pero uniformes antiguos que, bueno, pues a lo mejor desconocíais o no lo tenéis añadido a vuestra cuenta pues sí que a lo mejor lo tenéis por oro si es que no lo tenéis añadido yo que sé, vamos a ver por ejemplo uniformes, pues por ejemplo de Capitán América bueno, justo son los que tengo, perfecto, podemos darle a que no los tengo, por favor, gracias vale, pues estos no los tengo, pues tenemos un listado estos son los que tengo ninguno estoy queriendo decir que no los tengo, vale por ejemplo entramos en los uniformes de Capitán América y como veis nos los han puesto por oro para que yo pueda comprarlos y esto de qué nos va a servir a ver, son una cantidad bastante elevada de uniformes por oro vale, pero nos va a servir para potenciar otros personajes imaginaos que por ejemplo para el uniforme de Thanos nos pide este uniforme de Daredevil si yo lo compro y lo voy subiendo, pues perfecto porque vamos a tener otra mejora más nos ha metido una lista muy muy grande de personajes, vale por oro, de uniformes por oro a ver, el de Gamora estará por oro, vale nos ha metido una lista inmensa de uniformes 26 millones si no me equivoco así que una lista muy muy tocha de uniformes por oro así que eso también se puede agradecer además de eso, pues nos ha metido tres potenciales trascendidos uno para Antorcha Humana uno para Invisible Woman, que la tenemos otra ahí y otro para la cosa los tres que formarán equipo para ver las habilidades de todas formas, bueno, pues vamos a verlo un poquito aunque ya digo que, bueno, tampoco es excesivo lo que yo he ido probando pero bueno, bastante bien lo que ha quedado vamos a revisar porque quiero comprar los uniformes para que lo probemos directamente así que vamos a comprar la cosa para ir revisando un poquito los efectos de los cromos pero bueno, como veis, modifican seis habilidades entre ellas la pasiva añadido también que aumenta la vida en 15% para todos los aliados nos aumenta los ataques y las defensas y todas las velocidades nos ama tiene una pasiva de tier 2 en la que aumentamos ataque reducimos el efecto de reflejo en 50% y reflejamos todos los ataques con una super armadura que eso, la verdad es que ha quedado bastante bien para el PvP le han reforjado un poco que le vendía bastante bien la habilidad número uno que como viste aturdimiento, fractura y reducción de velocidades la dos que tiene fractura la tres que tiene daño de quemadura, aturdimiento, probabilidad de esquivar un ataque probabilidad de inmune a todo el daño aumenta probabilidad de esquiva aumenta los ataques en un 60% así que ha enchetado bastante más el daño además con la habilidad número cuatro tenemos aparte aturdimiento, atadura y reducción de las defensas una recuperación de un 20% de vida que además nos otorga un 70% de invisibilidad o ignorar blanco que eso para Diego como para el PvP está bestial y luego por último la habilidad número cinco en el que infligimos daño de quemadura aturdimiento, fractura y reducción de las defensas la verdad es que ha quedado bastante bien el uniforme también tenemos una mejora para el Human Torch o la Antorcha Humana en el que nos ha metido aumenta los efectos de habilidad fuego con fuego cambia los efectos de habilidad llamas a mi y su aplicativa aumenta el daño de fuego además nos han modificado sus habilidades entre ellas la pasiva como veis aquí aumenta la probabilidad de crítico esquiva inmune al daño de fuego la habilidad número uno tenemos daño de quemadura con aturdimiento y paralización un poco bajo aturdimiento de quemadura daño de quemadura aturdimiento 100% de aumento de ataque de energía durante 6 segundos esto está muy chetado inmune a todo el daño parálisis con incapacitación aumenta el daño de 100% la habilidad número cinco que tenemos daño de quemadura aturdimiento reducción de las defensas probabilidad de o sea tenemos un 30% de recuperarnos un 20% de probabilidad de perforar bastante bien el uniforme el de la mujer invisible como no tengo al personaje pues no me lo voy a comprar cambia los efectos de habilidad campo si no si no si iónicos vale ya no sé ni leer y cambia la habilidad voluntad férrea además 10% de aumento de ataque de energía y probabilidad de esquivar nos han modificado sus habilidades entre ellas la pasiva vale que cambia los efectos de habilidad traje invisible probabilidad de crítico garantizado un 20% dañabilidad al usar un potenciador en visibilidad se aplica a ti todo el daño reduciendo un 45% bastante bien atadura poco más elimina potenciador activo con hechizo reducción de defensa con recuperación debido a aumento de ataques y defensa y velocidades daño de quemadura inmuna todo el daño parálisis un poco flojo probabilidad de perforar y atadura un poco flojo habrá que ver la habilidad definitiva pero un poco flojo luego también nos ha metido el uniforme de The Maker que como digo haremos la review de todas formas lo vamos a comprar tenemos aquí que esto nos va a venir genial sabéis que tiene un liderazgo muy tocho pues nos ha metido un 35% de aumento de todos los ataques con una modificación de 7 habilidades entre ellas la pasiva normal con una reducción del daño la pasiva tier 2 al recibir un ataque tiene la probabilidad de contraatacar resiste fractura que esto es fantástico porque ahora todo el mundo tiene fractura daño de habilidad aumentado de un 15% de un 18% que es un poco bajo al sufrir un impacto se implica a ti reducción del daño físico sufrido que se puede acumular hasta un 35% le ha metido un poco más de aguante que le venía pues de puta madre la pasiva normal ya la hemos visto habilidad número 1 con aturdimiento daño de sangrado paralización la 3 tiene aturdimiento daño de quemadura atadura reducción de las defensas hasta un 65% aquí este tiene un toque muy bueno todos los ataques en 25% defensa en 25% y velocidades en 1 y la habilidad número 5 tenemos atadura aturdimiento ignora esquiva 60% de probabilidad inmune a todo el daño 25% de aumento de todos los ataques no está mal la verdad es que ha quedado fantástico este sí que le vamos a ver ya haremos una review de los 4 fantásticos cuando tengamos acceso a ello pero sí que quiero ver aquí un poquito el uniforme que ha quedado de vicio como veis pegamos en área bastante bien además se nos aplica una reducción de daño físico sufrido y lo veis la habilidad número 2 que esta nos lo enseñaron ah no no fue esta fue la 3 la habilidad número 3 nos lo enseñaron es como 25 veces ah no fue la 4 habilidad número 3 que como veis pegamos en área hacemos un combo realmente interesante esta nos lo enseñaron en el directo como 25 millones de veces como veis recarga desde atrás y hace un combo bueno no está mal 252 y habilidad número 5 me parece espectacular les junta y con la pelota hacemos un combo de daño bastante bastante bruto ya veis que no está nada pero que nada mal y por último la habilidad de tier 3 que como veis mega puños y hacemos un combo bastante interesante de daño si ya era full daño como veis ahora mismo pues le han reactivado un poquito más el aguante con el daño que tenía pues va a ser más interesante subir al personaje a tier 3 el siguiente uniforme del que me gustaría comentar que ha salido es el de Iron Man que sinceramente le tengo bastante hype pero me ha decepcionado un pelín lo vamos a ver efectos de uniforme cambia los efectos de la habilidad puntería precisa cambia los efectos de la habilidad maniobras evasivas mejora las estadísticas básicas que eso está bien se aplica a ti el daño infligido en 200% enemigos con 30% de vida o menos esto es muy muy vasto un 200% de daño más se modifican siete habilidades entre ellas la pasiva y la pasiva de tier 2 probabilidad de crítico probabilidad de esquiva ctp de energía o sea ctp de ira perdón por el tema de las pasivas no aumenta daño crítico esquiva garantizado daño de habilidad en 42 en un 30 vale habilidad número 1 que tenemos daño de sangrado básica daño de quemadura con fractura parálisis probabilidad de 100% muerto del daño aumento de ataques de 30% de 7 segundos bastante bien daño de conmoción de un 45% aturdimiento recuperación de vida con la habilidad número 4 y la habilidad número 5 que tiene aumento en 50% de una vez vale vamos a probar las habilidades junto a habilidad de tier 3 que de todas formas leeremos un poquito la pasiva de la habilidad de tier 3 veremos un poquito en que consiste la habilidad de tier 3 vale vamos a probar un poquito las habilidades habilidad número 1 que nos recuerda mucho a las del anterior uniforme habilidad número 2 un poquito de e-frame y bastante daño en área la verdad no está mal habilidad número 3 en la que cargamos en área y pues estos robots van a pegar con nosotros de una manera bastante continua habilidad número 4 en la que despegamos y vamos a hacer un combo bastante bueno bastante bien porque vamos a tener e-frame pegamos con un hacha parecida a la de Thor o sea el Strong Breaker y habilidad número 5 en la que calculamos la distancia de disparo y como veis hacemos un rayo bastante bueno estaría bien que fuera continuo pero nada mal sinceramente espero un poquito más de daño del personaje pero bueno pinta bastante bien y por último la habilidad de tier 3 que como veis es exactamente igual que la anterior pero tiene algo interesante de todas formas revisaremos un poquito y por último nos han metido el uniforme de Profesor X que visualmente creo que es el que más guapa que da mola un montón no ha mejorado tanto no ha mejorado tanto como yo esperaba aumenta el año mental en 10 y se modifican 5 habilidades sin tocar las pasivas reduce el estallido psíquico resistencia mental en un 30 reduce la velocidad y la resistencia mental en un 30 incapacitación volvemos a reducir el mental protege impactos aumenta ataques y defensas bastante bajo aumenta el ataque a ver está bastante chetado pero creo que es demasiado limitado incapacitación volvemos a reducir la resistencia mental dos veces 30 y 10 y la 5 que tiene te puedes desplazar en el panel cuando utilices la habilidad miedo elimina potenciador activo objetivo silencio control mental reducción mental recuperación de vida invencible acumulación de daño de un 10% con un 1% de aumento de todos los ataques aquí está algo muy bueno para Profesor X que es la habilidad número 5 a ver tiene bastante potenciadores y bastante disminución a la resistencia mental como veis la habilidad número 3 quizás tarda demasiado pero como veis aplicamos en área si me pongo aquí no sé si pegaremos en todo el área que me rodea vamos a verlo si como veis selecciona ciertos enemigos y atacamos en área que está bastante bien habilidad número 1 que creamos ahí un momento en el que se empiezan a pegar que es muy interesante habilidad número 2 como veis volvemos a pegar en área que lo hace muy bien bastante velocidad de movimiento habilidad número 4 en la que como veis les hacemos un estropicio mental y hace un daño interesante y habilidad número 5 que a mi me parece simplemente espectacular parece como que estuviera en cerebro ¿no? y como veis aplicamos muchas pasivas sobre el enemigo tenemos un buen combo de golpes eso lo hace bastante interesante y por último vamos a probar la habilidad de tier 3 que como veis ahora si aquí estamos pegando a nivel mundial y hacemos un daño un combo bastante bueno además aplicamos bastante pasivas negativas sobre el enemigo pero como veis el combo no es ni siquiera el mismo que de maker de momento de maker es el que más me está llamando la atención ¿vale? además ahora ya tenemos una opción bastante interesante que es la capacidad de desbloquear en este caso a mefisto como veis podemos sacar sus biometrías para desbloquear al personaje así que ahora tenemos un personaje más nativo en tier 3 que bueno si en algún momento de la vida lo podemos conseguir pues genial además han disminuido el coste en teoría de reclutamiento de los personajes es decir ahora para desbloquearlo efectivamente en vez de 10 biometrías con 5 vamos a poder subirles como veis pues los personajes premium con menos biometrías vamos a poder subirle así que ahora mismo ya el costo luego de subirles va a ser menor como veis aquí yo antes no tenía me faltaban 20 biometrías para subirle y aumentarle de rango ahora si voy a poder subir a Icarus así que lo han reducido todo a la mitad eso quiere decir que también han disminuido el coste a la mitad de subir un personaje de tier 2 a tier 3 y eso realmente es bastante interesante menos biometrías premium han potenciado también a 7 personajes a nivel 70 mefisto robbie reyes balón mordo casey louis satana clea y helmstrom digamos la misión de historia de doctor strange que bueno esos personajes le hacían bastante falta que tampoco es muy 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 interesante además también respeto al modo de historia lo han reiniciado de manera completa como veis dice que tenemos que completar choque dimensional nos han puesto ya el modo normal vale y el modo definitivo en el que puedes participar del personaje a nivel 70 categoría 3 o aquellos con potencial trascendido bueno hay varios efectos y nos han metido también bueno como veis aquí tenemos las recompensas eso como siempre nos lo vuelven como a explicar de nuevo y además nos han metido como una sinergia en los modos de historia como veis si aplicamos las sinergias de lo que nos pide o sea los personajes que nos están pidiendo pues conseguiremos más probabilidad de conseguir los materiales bueno no está nada mal eso realmente si aumentamos la sinergia pues está bastante bien fortalece los personajes de bonificación para aumentar tu probabilidad de duplicar las recompensas diarias obtenidas en el modo choque dimensional eso bueno pues un toque nuevo para hacer la misión de historia otra vez me llevo además las recompensas nuevas por primera finalización aunque no son muy muy grandes pero de algo nos va a servir que está bastante bastante bien hemos comentado a los héroes por oro además nos han metido aquí en misión dimensional si nos vamos a la tienda de apoyo de misión dimensional me va a saltar la misma oferta de toda la vida nos han metido aquí personajes nuevos que antes no podían farmear como el caso por ejemplo de Sharon Rogers o por ejemplo el caso de Hulk que era un personaje que era relativamente costoso subirlo pues ahora ya vamos a poder subirlo y eso pues es bastante interesante gracias a que bueno pues es un personaje que a lo mejor antes tenía que hacer tierra de sombras un par de semanas para sacarlo y tal y ahora pues es mucho más sencillo darle caña además nos han introducido en la tienda en el tema de los uniformes a ver no es gran cosa una nueva colección de uniformes que eso pues suelen hacerlo siempre donde la recompensa es bueno universo de Marvel en el que bueno pues todos los uniformes que han salido si lo subís en mítico pues os llevaréis 300 antimateria de rango 1 por tenerles el único que no cuenta es Mephisto pues porque no tiene uniforme entonces tampoco es excesivo y además nos han metido aquí un nuevo pase de futuro donde como veis pues tenemos diferentes materiales en esta ocasión nos dan biometrías nos dan el vale de 6 estrellas han añadido nuevos iconos como veis ahí el de Magneto el de Invisible Woman es decir bueno nos han incluido nuevos iconos que podremos ir desbloqueando y una nueva evidentemente misión de evento la que hemos estado farmeando donde vamos a poder comprar pimetillas de Iron Man que yo no lo recomiendo libros de registro de detonación que yo no lo recomiendo bueno detonación aunque me salga a mí de las pelotas aunque no lo recomiendo los valios de rango que están bastante bien núcleo de reforja de equipo yo no lo compraría porque es tirar muchísimo los CTPs yo ya digo que me compraré esto y si me sobra me sobrará dinerete pues yo que sé lo invertiré a lo mejor en Iron Man para las biometrías pero lo demás quizás en energía avales ocultos pero no invertiría en mucho más la verdad es que ha quedado bastante bien creo que bueno ha añadido una lista bastante interesante de personajes el hecho de que no se hayan reducido a la mitad la obtención de los personajes es muy muy buena opción incluso a los premium de hecho los premium son los que deberían de tenerlo reducido así que es una muy buena opción a la hora de luego pues farmear personajes por ejemplo que me van a pedir la mitad para todo por ejemplo en el caso de Nova supongo que también me pedirán la mitad para todo efectivamente de 150 hemos pasado a 75 así que bueno pues ahora podemos farmear mucho más sencillo hubiera estado bien que además nos hubieran metido por ejemplo nos hubieran disminuido algún coste de cubos cósmicos pero eso ya era fliparse o por ejemplo despertar el potencial de algunos personajes pero eso de momento lo mantenemos tal cual la verdad es que ya digo bastante contento estoy bastante contento con Iron Man estoy bastante contento con The Maker quizás The Maker sea el que más me ha gustado pero bueno haremos una review de los personajes porque bueno en teoría ha quedado bastante bien como veis aquí tenemos acumulación de daño pero bueno haremos la review de Iron Man que probablemente la tengáis mañana en el canal para que veamos un poquito si merece o nos la pena la verdad es que ha quedado bastante completa la actualización dar las gracias otra vez a Ned Marble porque lo ha hecho bastante bien con lo que nos ha dado así que nada si os ha gustado el vídeo recordad apoyarle con un buen like además por aquí por la pantalla para estar votando a besa por suscribiros al canal si es que os gusta el contenido ha sido un placer estar compartos un día más